Esta vez voy a encontrar todo lo que buscaba Esta vez sé dónde está, tengo las coordenadas Ahora sé que debo andar sin pisar mi pisada Y mirar siempre al final donde no se ve nada Sin vos no puedo tocar, sin vos nada Sin vos no quiero tocar, sin vos no hay nada Convertí en realidad aquello que no soñaba Mientras mi sueño real se me desmoronaba Desperté dentro del mar de cenizas heladas Decidí que iba a nadar y escapar de la nada Sin vos no puedo tocar, sin vos nada Sin vos no quiero tocar, sin vos no hay nada Sin vos no puedo tocar, sin vos nada Sin vos no quiero tocar, sin vos no hay nada Sin vos no puedo tocar, sin vos nada Sin vos no puedo tocar, sin vos nada Sin vos no quiero tocar, sin vos no hay nada Sin vos Hoy voy a pensar como pienso cuando no me oculto nada Y llegaré a esos lugares a donde solo se llega Con las botas encharcadas Y remaré entre el fango de palabras asociadas Escribiendo lo que me venga en gana Aunque duela que la verdad llega Pues si hay algo más triste que leer mentiras Es que sean tuyas y otros las lean Y escucharéis mi voz más amarga y más fea Sacando a borbotones lo que vive en las ideas Sacando a borbotones lo que vive en las ideas